Vivir con Ibai un mes en este cruce que primero fue virtual, ¿no? ¿Qué me puedes decir de él? Si tuviera que decir, háblame a Ibai. Yo le dije a Ibai, chupa verga, no sé si se puede poner eso, pero ojalá que sí. Estuviste garchando con él y garchando con él, ya sé, en fin. ¿Pensás, coincidís con esa mirada? Yo sé que es difícil decirlo, pero ¿te das cuenta un poco de ese power o no? Todo mi trabajo y toda mi perseverancia me estaba haciendo merecedor de la gloria máxima, ¿entendés? De aquella entrevista que tuvimos a esta, ¿dónde estás? ¿En qué momento estás? Una influencia muy fuerte para un montón de adolescentes y que Ibai, entre comillas, cierre el orto. ¿Qué mirada tienes hoy de toda esa explosión? Amigo, a mí me decían, ¿vos vas a ir a lo de Messi? Y yo les decía que no. Justo a mí me tocó que no me guste el número uno, ¿me entendés? Y era re difícil mi situación. No elegí estar en ese lugar. Así que nada, se recabió. ¡Dea! Para esto te lo van a cortar, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo no te gusta esa parte? Eso es un pelotudo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Gracias, Joscú. Gracias a vos, Julio. ¿Se da con la izquierda o mejor con la derecha? No, como que ya está.